La primera vez en mi vida que viendo un minuto de free me entran ganas de llorar. Me han entrado ganas de llorar. Hay un momento que me han entrado hasta ganas de llorar y todo. Yo creo que en verdad es el mejor minuto de la historia del freestyle, ¿eh? En verdad yo me arriesgo y me atrevo a decir que este es el mejor minuto de la historia del free. Tenemos un vídeo de Coco Style, Coco Stylea, de 10 minutos que pasaron a la historia de 2020-2021. Vamos a elegir cuál ha sido el mejor minuto de estos dos últimos años. Y seguramente no me habré visto todos, pero ya me puedo imaginar lo que va a salir aquí. ¡Oh! Habla del ímpetu, pero no vas a poder para que puedas rapear, mucho menos que lo limpies tú. ¡Oh! Este huevón está llorando y dice que yo lo he dejado sin Red Bull. Además que el artista gana, este es el Crystal Palace o el Liverpool. ¡Oh! No lo creo, tú dijiste del ímpetu. ¡Cállate la boca, no me importa que no estés en Red Bull! Si yo estoy rapeando de esta forma, cada vez que yo te demuestro que tengo toda mi visión. ¡Este rapero no tiene esta condición! ¡Sabe que le gano y aquí le gano, bro! ¡Porque me dice talón de Aquiles! ¡Pero Aquiles a este le rompemos el talón! Así se responde. No puedes conmigo, yo soy el que te absorbe. Él es de la urbe, no digas mi nombre. Tú te confundes en desorden. Te como como Cornflex. Estoy en los daires. ¡Como Mark Knopfler! ¡Tocando una Fender, pienso como Kepler! ¡Qué plenitud la de este hombre! ¿Qué dices? ¿Ha dicho la Fender? ¡Como Mark Knopfler! ¡Tocando una Fender, pienso como Kepler! ¡Qué plenitud la de este hombre! ¡Si no sumo me da igual! ¡En el cole me decían averiguar! ¡Tirate una rima! ¡Y ahora con todo el estilo, la rima continua! ¡Tú estás chihuahán! ¡Demasiado omicio! ¡Si quieres averiguar cómo hacer el hechizo! ¡Y no me pongas caras que te es un desperdicio! ¡Te crees el bad boy! ¡What you want! ¡Inner circle, Gran Temón! ¡Demasiado mago como Dumbledore! ¡Demasiados goles como Wagner Love! ¿En qué momento de tu vida se te ocurre decir demasiados goles como Wagner Love? ¡Bagner Love! Pero si Wagner Love lo que tenía eran pelos de colorines, bro! ¡Sí! ¡Metía algún gol! ¡Pero Wagner Love en un free como se te ocurre decir Wagner Love, hermano! ¡Por cierto, me ha asustado! Pensaba que estaba batallando en calcetines Aquí creo que se verá ¡Ay, ay! Pensaba que eran calcetines, bro Dio que hace descalzo, hermano, con los calcetines de la novia de Kill Bill Rapeando ¡Este tío! Este tío es el mejor para mí del mundo haciendo minutos libres De calle además, ¿eh? De calle además ¡Vamos a bailar! ¡El arrabe! ¡Ay, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Lo siento, lo siento La he liado, la he liado La he liado Ahora me soy, bro ¡Rabe! Me flipa como dice Rabe, ¿eh? Para que la peña venga a Camón Todo el resto es loco, ya lo sabe Mira como yo aparezco, va a dejar cadáver Voy volando el mundo como si fuese una nave Alejandro, deja de darle tan duro Y eso llegó al muro, puro oscuro Que esto es puro, vale, tudo Subo y me desnudo Rompo el muro de Berlín Y ya se juro que voy crudo Le rompo el culo en el frío Y me desnudo Oye, loco, como yo lo piden Con los flows, hermano, ¿cómo siguen? Mira como yo nací cabronazo para ser el líder Así que, Khan, cállate y me sigues Ve detrás Y ve detrás Porque yo aparezco cabronazo Esto es un flash Gordon detrás Bordo el compás Nombre, si quieres va detrás Son como de taekwondo Te respondo Para que es que ni me apetece Oye, ya se te parece Todo el flow que esclarece Llega el Khan en tres meses Pero ¿quién tiene el puto flow más grande de la FMS? ¿Quién? Decídmelo a vosotros, dicen quién Última Decídmelo a vosotros, dicen quién Que yo ya lo conozco Ellas hablan de flow Y el RC es un monstruo, coño Ese quién Lo dice chulo y todo, eh Lo dice como rollo cuando Cuando Uno en una discoteca te dice ¿Por qué me miras así? Y tú eres más chulo que él Y le dices ¿Quién? ¿Quién? O sea, el pavo se pone farruco Y encima va el banquillo y todo, eh A ver, está muy guay Está muy bien O sea, muy bien fluido el minuto y tal Me mola mucho como lo fluye Yo ni de coña podría fluir así un minuto Lo que pasa es que me gusta bastante más el de Jake Por el contenido O sea, al final el de R Son muchos juegos métricos y tal Y está muy guapo Pero me gusta más el de Jake De momento ¡Dos, tres, dos, uno! ¡Está la casa del hip hop! El estuvo es el desalojo Así me meto freestyle hermano Y te recojo Si decís que soy loro No me enojo Siempre y cuando admitas Que tenés el parche Porque yo te pique el ojo No sé si lo sabes Pero ya le respondí Y a cabo dice Que eso no salía a mí Y los pibes festejando Saben que yo nunca graya Incluso sin público Les paro la batalla Y es que estoy de loco Imagínate, lo sé Él dice que hay buenos amigos también Incluso aunque a veces votaron Que yo pueda perder Yo nunca confundo El negocio y el placer Es que tiene tantísimo sentido Tiene tantísimo sentido Cómo construye todo Todo el rato No tiene ni una frase Coja este chaval Por eso está todo bien en caja Y así como eres tú Te parte con la navaja Aparte hay algo que me cuaja Te respondo la del primer minuto Así no hay puntos de ventaja Siempre todo bien en calma Ahora vengo para robar tu alma Tiene con una baja Con cuchillas Yo con palabras Y va a ser un aplaudo Palma tras palma Una tras otra se acoplan Lo dijo el asesino Yo asesino de tu tropa Por más que me diga Que consumo falopa Eso no me hace más Ni menos compatriotas ¡Para! ¡Para! ¡Un, tres, dos! Ya lo había visto este minuto Por eso no me he vuelto Tan tan loco como con otros Contra más lo veo Más me doy cuenta De la dificultad Que tiene hacer eso Realmente O sea Construir todo Todo el rato Sin ni una barra De apoyo En plan mal metida Está loquísimo Este chaval Está loquísimo Hace canciones En verdad ¡Uno! Lo siento homie Yo soy Rocky Este tío me gusta a mí Tú eres Rocky Claro que sí Y fusionado con Broly Y con el maestro Rochi Tengo la mente de un ovni Habla de fumar Tom Trolli Pero solo se vuela Con paraguas Es como Mary Poppins Te ha tocado a un sicario Te aseguro detallo Que te tallo Todo el cráneo Soy ermitaño Pues a la guata Es una batalla De sumo Te consumo Y te sumo En mi sumario ¡Vamos! ¿Cómo sumas en el sumario? Quiero volver a verlo Te he tocado a un sicario Te aseguro detallo Que te tallo Todo el cráneo Soy ermitaño Pues a la guata Es una batalla De sumo Te consumo Y te sumo En mi sumario ¡No! ¿Ves? Tengo la actitud broda Rapeas Y te pongo tu soga Tú eres solo En el loop Moda Estamos viejos Pero es Ric Flair Contra Hulk Hogan ¡No! ¿Qué pasa? A mí no me vences bro Porque yo soy único Con el free Parezco David Copperfield Te dejo un hematoma Tom Toma Un Tomahawk de Wolverine El lolito, eh El lolito está loquísimo, eh Pero loquísimo Completamente loquísimo, en verdad El free Parezco David Copperfield Te dejo un hematoma Tom Toma Un Tomahawk de Wolverine ¡No! Te enseño de estructuras Por eso A mí da la mejor en la rima Quiere igualar mi calidad Mis estructuras Un Taz Mahan La tuya son de plasticina ¡Última! No sirven Contra mí me temo Por eso siempre yo rapeo Desde la Zulu Soy el mejor en free Esta es la última Pero te mato como un Hooligan del Chelsea Perdonen pero tiempo Perdonen pero... Perdonen pero tiempo Perdonen pero tiempo El hooligan del Chelsea, bro Acaba con el hooligan del Chelsea A mí me encanta Ricto De hecho el otro día De hecho el otro día vi como Como que había Había una pequeña polémica Porque Ricto había dicho Que no sé qué youtuber Creo que era Yago Que no le votaba bien O algo así Había como una pequeña Como una pequeña polémica En Twitter lo vi Pero... Para mí es buenísimo En verdad Para mí es una barbaridad Realmente A mí Hawker y Ricto Son los que más me gustan de Chile Esos dos He de decir 3, 3, 3, 2, 2, 1 Mano, mano, mano Que te pase Strike Ya pasaron dos años Desde que te ganes Esa final Que pasó con su estilo Con su doble T Fui con tus punchlines Que te pase Strike Que te pase Strike Yo soy Striker como Paolo Tú solo eres Striker en el Fortnite O fácil también en el Counter Strike Yo soy ese rapper que te rompe Goodbye Estoy jugando reggae como en Red Red Wine Con tus dobletes Más preparados Que un plato del rest Tau De aquí viene lo de Que te pasa Strike No había visto este minuto Y estoy en verdad Ahora mismo Tengo el rabo O sea Tengo el capullo De la picha En verdad Ahora mismo Como en la cabeza De un chico Agualadrando Ya pasaron dos años Desde que te ganes Esa final Que pasó con su estilo Con su doble T Fui con tus punchlines Que te pase Strike Que te pase Strike Yo soy Striker como Paolo Tú solo eres Striker en el Fortnite O fácil también en el Counter Strike Yo soy ese rapper que te rompe Goodbye Estoy jugando reggae como en Red Red Wine Tú con tus dobletes Vos más preparados Que un plato del rest Tau Dan Quiero que te enseñe Que a mi doble tempo Yo no lo practico Ni lunes ni jueves Los tuyos son comunes Será mejor de que pruebes Un poquito de mi estilo Y te juro que ya te mueres De verdad piensas que tú tienes estilo Pupilo y yo te aniquilo Tranquilo este cojorrilo Ven a andar por el Nilo Ni lo piensas que he perdido Esta mierda la puedo hacer Por un minuto de corrido Pro, pro, pro Me faltan como tres más Porque mierda me ponen con Strike Este huevo no tiene respuesta No me la contesta Soy como fruta fresca La puesta del sol Esta respuesta está puesta Contéstamelo De ti ya me aburre Me tomo el más flurry Juego como curry Terce esta de dos En dos Luego de tres En tres De trica Le hablo de trica Piensa que en helado Y me dice Me invitas Si yo fuese un helado Sería un bondo Vete para Hong Kong Venga si Venga si bro Nómbrame más futbolistas Que parece el pez de fútbol 5.0 Hermano ¿Qué haces bro? I don't know Oh no me gano una pero para que eso te influya que disfrutes sus victorias como si es que fueran este es el famoso minuto que es decir que es famoso realmente con motivos porque es un espectáculo pero pero a mí me gusta más el que hizo el otro día a mí me gusta más el que hizo el otro día el de te llamas skill eres antónimo de todo lo que haces imbécil ese se me quedó aquí ese minuto sea una locura una locura también os digo una cosa james es especialista en nombrar a jugadores bagner love y camoranesi o sea quién nombran una batalla bagner love y a camoranesi bro quiero decir que no sé hermano en la próxima batalla decir juntelar no como este que está hablando yo no soy el guardo son y aunque si querés te gano cantando de verdad no hablé ni de puta de droga fue un tema para mi mamá y se pegó y se pegó y te pegó y que querés mi bro si no sabes nada lo quise yo hermano no sos potente me dedico a hacer los cantos para la gente rompertelo lo hago excelente potente fuerte este este y de este potente inteligentemente fuerte no como este hermano ya te gané en fms que te quede claro no te lo tomes personal pero este rapero no es el mejor para que la capela en serio bro si este ya me la peló en la anterior que ahora no es como hay que heritarle un abrazo a mí me apetece ir y darle un abrazo pero fue pero fuerte es apretando un abrazo apretando rapea impresionantemente bien y parece todo buen tío además locura para mí de los que hemos visto el segundo mejor es este me quieren ver para tira tirpa o partir el pan para repartir para 45 para los que sirva la mesa está lista en la empresa que no insistas tú sigue el camino recto yo te encuentro con el zig zag sin más como me río del gin y el jan y de las piñas tus gritos de lo siento de todo volver a poner al principio porque se porque se más subió más subió con el principio más subió desde el pequeño del pie hasta el párpado este derecho un escalofrío que he visto como me recorría el tobillo luego se separaba en la rodilla a echarse un café luego subía hasta la ingle en la ingle me bufaba la ingle me subía hasta el ombligo luego me daban la teta un bocado y se me subía hasta aquí me quieren ver para tira tirpa o partir el pan para repartir para 45 para los que sirva la mesa está lista en la empresa que no insistas tú sigue el camino recto yo te encuentro con el zig zag sin más como me río del gin y el jan y de las piñas tus gritos de niña pero si te oigo chillar yo estoy chill ya soy el que te acuchilla tú una chinchilla en el colchón yo tengo un colchón que tú no pillas porque no has dicho tú que cobras menos zorra si sin las obras obraremos por dar menos nos movemos por baremos o por cualquier bar que vemos entramos bebemos y nos vamos nos marchamos con menos aún así podemos esta mierda de raperos que hacen rap pero para no raperos más bien los veo como rateros se delatan van por la lata de la que ni bebo como si bebo cuando quiero tengo que comer aunque yo soy más de anteponer otras cosas que no son dinero pero también quiero ser el jambo en la mansión con el roll royce aparcado y que lo que acaso eso te parece menos o se te hace a menos ves tu nivel va menos bueno te ponen detrás para que me saques ventaja pero si ponen rap soy el as que está detrás de la baraja el que la encaja cabrón el que la encaja te aprieto los cordones y la baja o te lo quito para que no te ahorques la primera vez en mi vida que viendo un minuto de free me entran ganas de llorar me han entrado ganas de llorar hay un momento que me han entrado hasta ganas de llorar y todo de verdad lo digo lo digo de verdad y encima soy tan desgraciado que no estoy ahí en el banquillo ese viendo viendo este minuto por qué no estaba ahí yo por qué creo que está ajado no si porque fue el día que me dio el cólico nefrítico si tan gilipollas que no estoy ahí no no estoy en la entrevista fue el día del cólico porque está ajado que fue que fue el que me el que me sustituyó este minuto en verdad yo creo que en verdad es el mejor minuto de la historia del freestyler en verdad yo me arriesgo y me atrevo a decir que este es el mejor minuto de la historia del free en verdad te la damos en tres dos uno viejo si te imaginas mi rima es divina no me la adivinas yo lateando aquí en Lima que las bocinas si están en el peso de lo que yo tiro en mis rimas yo me llevo la rosa tú quédate las espinas se va Mauricio Hernández se despide de Perú de todos los Andes te dejo el puesto pa' que mandes a ver si no pasa que mis zapatos te quedan muy grandes tú eres como Ned Flanders yo soy un nerd que te hackea en la red la re concha de su reputisima madre ma uora te saca la sangre y te arde soy James Carden soy el Luka Donich hoy bitch vi que como se biche esta biche queda game over como Obi Juan que no vi no vi ninguno de estos que pudiera identificar a este ómnico eres zombie son viscos los que mandan en los mayas los emperadores comandan así que cuando quieras hacerte el chistoso recuerda que para la cultura maya este rostro es precioso así le tiro a mi amigo el chuti más que mi colega hoy se va a volver mi groupie y aquí ya me voy a despedir no sin antes decir que ha sido un honor competir contra ti que voy a decir de este tío que voy a decir de este tío en verdad eso fue súper emotivo yo tuve la suerte de vivirlo en directo y es un padre es un padre aunque hayamos compartido compartido época con él yo creo que todos lo vemos como eso como que es yo que sé tío como 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 es un como un ente sagrado tío yo que sé es una cosa rarísima cuando estás con él y mira que yo con él me llevo increíble he vivido mil cosas con él hemos viajado nos tenemos un montón de cariño y de aprecio pero cuando lo ves en el escenario dices este pavo en verdad tiene algo diferente quiero decir no batallando sino su sola presencia ya es que dices hermano bro ojalá vuelva tío ojalá vuelva porque me lo gozo de locos este es este es este es te llamas así y no haces skills tu nombre es antónimo de lo que haces que imbécil te mando al resting peace así lo desi mi talento es grande como el westing me escuchan yes les festing sangre fría reptil material inusual como en presi soy su presi en el milán como que si miles de visitas como la serie hey yes yes es skill yo te disparo yes kill william shakespeare la familia messi le tienes envidia al pencil no llegas ni a mi yes p has mejoras un poco más skill madre mía tío que no tiene que no tiene ningún puto tipo de sentido tío no hagas eso hermano que mañana me compro un libro de como hacer pan y me vuelvo para ver hermano bro que mierda pero oyeis vete a la mierda bro vete a la mierda porque acabas eso acabas eso y quieres seguir y dices oh como diciendo mierda me han cortado yo a veces estoy rapeando y digo mira el cronómetro y digo el contador y digo hermano que acabe ya que acabe ya mierda que eran 12 todavía mierda mierda y él dice oh que igual se pegaba 15 horas haciendo eso con la terminación así se inventaban nuevas palabras que acabaran así y todo bro que haces tío nombrando a kesi al chelsea y a bam helsing al pencil y al y al tenshing han tío bro vete a la mierda yeis otra vez tío puedes tener el aire en todos los vídeos a los que reacciono a esto ya lo he visto ya lo he visto ya lo he visto ya lo he visto este vídeo bro déjame en paz que ya lo he visto venga otra vez si si me subo al sofá bro si te he dicho perro retírate bro bueno pero un perro feliz borrame bro es verdad se bañaba en Cleopatra en leche Cleopatra se bañaba en leche Cleopatra ponemos el documentado otra vez si queréis vale no bueno es que está a fuerza bro pero no puedo pero invítame pero bueno amigo ya he acabado contigo no hace falta que me prepares un cappuccino que con buenos jurados ya te hubiese hecho un cappuccino vale quiere un café con leche bro un café con leche no existe ninguna opción no ya sé que no hay opción porque sabes no hace nada cabrón ya son las vale no me lo digas no me lo digas me lo voy a poner me meto en la cama me tapo y me duermo ya bro que me lo dices cada día hermano que vemos recopilatorios papá sí eres mi papá tú eres mi papá me como una causa porque tú eres mi papá tú eres mi padre hermano papá papá chuti pues ya está otra vez más como volvamos a ver otro vídeo en algún momento como volvamos a ver otro vídeo en algún momento y salga otra vez esa batalla no hago más días de freestyle ya os lo digo aquí están los 10 minutos que pasaron a la historia yo me vuelvo a ir calentito a dormir porque son las 10 menos 5 así que un besito a todos a todas y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau